Yo no hubiera ido, justamente porque trataría de evitar lo que pasó Hola que tal queridos suscriptores, sean bienvenidos a este tu canal Farándula Perú y más Así empezamos con las novedades el día de hoy Cristian Domínguez tuvo duros comentarios Luciana debió confiar en que Patricio Parodi no iba a hablar con Flavia Laos Y yo sabes que mira, prefiero no ir, para que te sientas bien tú, también tu hermana y también tu familia Cristian Domínguez se animó a opinar sobre la controversia surgida tras el baby shower de Majo Parodi Hermana de Patricio Parodi, donde estuvieron invitadas la novia y la expareja del chico reality Es decir, Luciana Fuster y Flavia Laos Y es que muchos usuarios consideran que Luciana no debió asistir a la reunión Puesto que no es amiga de Majo Parodi, quien está próxima a dar a luz a su primer bebé Domínguez consideró que Luciana no debió presentarse en el baby shower sabiendo que iría a Flavia Laos Quien es una de las mejores amigas de las hermanas de Patricio Parodi Si yo estuviera en la posición de Luciana, yo no hubiera ido No hubiera ido porque justamente trataría de evitar lo que pasó Porque sé que son muy amigas Flavia y Majo Y que iba a haber esta exclusión Iba a haber una diferencia Comentó el cumbiambero Para no sentirse mal y tampoco para hacerle pasar un mal momento a mi pareja Lo hubiera dicho yo Confío en que sé que no vas a conversar con ella Está en la familia de por medio Y prefiero no ir Para que tú no te sientas mal tu hermana y tu familia Agregó Domínguez Quien tiene harta experiencia en cruzarse con sus exparejas en el mundo de la televisión Sostuvo de otro lado que tampoco hubiese sido descabellado la opción de que Flavia Laos no asistiera Porque sabe que va a incomodar Ahora, si es mi amiga, voy en otro momento Le llevo sus regalos y estoy con ella toda la tarde Pero no, yo, yo, yo como varón, voy con mis flacas Claro Voy con mis flacas Pero la otra ya fue ya Ahora, ojo También es válido que si yo me enterara que Flavia no va a la otra persona Yo diría, bueno, ok, yo te acompaño, perfecto Pero tampoco me parece descabellado que no quiera ir Flavia Porque de repente sabe que va a incomodar como bien dijo Brunela Va a incomodar Ahora, si es mi amiga, puedo ir a otro momento Voy a ir a otro momento, le regalo un par de regalos Estoy con ella toda la tarde ¿Y ustedes qué opinan? Déjame tu opinión en la cajita y en los comentarios Y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más Bye, bye